En 235, línea fuerte batazo, la pelota se va, a jardín izquierdo central, viene una carrera, viene otro el Pentágono, aquí viene Cardona con el disparo, quieto en el plato, dos carreras entran en este batazo de Kirk Lee, entra Nerier, entra Leiva, 2 a 0 el marcador ganando Mayos de Navajo en la primera entrada. Un fuerte levantazo. Un fuerte levantazo de la pizarra, conecta Rola por la intermedia, viene Gutiérrez, juega en segunda, sacan ahí y ya no hay tiro a primera base, entra la carrera, carrera con dos a, conecta línea, la pelota se va, a jardín izquierdo y empate el juego Luis Alfonso Cruz, Hermosillo igual el marcador, 4 a 4, lanzamiento, línea, la pelota se va, a jardín central, entra una carrera Luis Alfonso Cruz, al Pentágono Ramos, 6 a 4 se va, a jardín izquierdo, 6 a 4 se va, a jardín izquierdo, va a traer carrera, al Pentágono Samar Leiva, y se acercan a Bojoa, suelta, línea hacia jardín derecho, la pelota, pica enterendo de aquí, viene una carrera, otro al Pentágono, de Volteret el batazo de Sagdal, le dan la vuelta al juego Los Mayos, conecta, elevado, hacia jardín central, debe haber pisa y corre, captura la pelota, pisa y corre, el tiro llega, llega el gobernador, safe en el plato, empate el juego Hermosillo en la baja de la novena, el agresivo, viene López con el primer lanzamiento, esté elevando a jardín central, con la profundidad para traer carrera, allá va Cardona, captura la pelota, y doble pisa y corre, el tiro va a la tercera base, llega a Barrilo, safe en tercera, toma, primer lanzamiento, esté elevando, hacia jardín derecho, Sazueta hacia enfrente, captura la pelota, y se acabó el juego, Navojoa se lleva el primero de la serie, en extra iris